¿Por qué te acuerdas tanto del pasado? ¿Por qué mejor no doblas las rodillas y dejas que las estaciones hagan su parte? Diana Zamora No aprendí a odiarme, no tengo nada que olvidar. Gloria Gómez Guzmán ¿Qué hubiéramos hecho, dime tú, de haber sido felices? De haber amado de veras aquellas calles, aquel barrio, aquel país. Arturo Castillo Alma El agua pule la piel del espejo, el agua pule la piedra expuesta al sol. El agua, mar de estrellas silenciosas, fluye por el poema. Luisa Goberna Pero la lluvia emana, el hombre llena aljibes, y yo no lleno nada que no sea tu ausencia. Y lloro las cenizas que una vez fueron agua, cuando tú fuiste risa, cuando tú fuiste fuerza. Martes Aguilar Fue un juguete de viento mi dulce compañía, sin trevo de cuatro hojas se propela, con su timón de acero debajo de la popa, impuesto a circular aquel océano del estanque. Juan Jesús Aguilar Sabiduría de los años, solo es algo aquel que sabe de los vinos en que navega. Gastón Alejandro Amén. Amén. Amén.